Y me tiene reo, sin saber de que aquí estoy y la deseo De una forma en que ni yo mismo me creo Ando ciego por amor y en usted lo veo Si tú supieras cuánto yo he luchado por seguir Pero la tentación me mata y necesito a alguien que me haga sentir Y si tú supieras cuánto yo quisiera estar junto a ti Pero la tentación me mata y necesito a alguien que me haga sentir Mira amor, ¿dónde está? ¿dónde está? Y dígame cuándo me lo dará que me tienes hambriendo dando todo por una proba Una ristre beso aunque sea roba pa' poder llevarte un punto grave que caiga en boba y soba Mi niña, déjese tocar sin timidez Que como ves quiero ser yo la primera vez Entremos ambos en la calidez Y hagamos cosas que no quieres por la copaldez ¿Qué crees my baby? Le juro que quiero jugarle fiel Pero la espera de ese peritas comiendo miel Era para antiel y yo aquí como un cero a la izquierda Pidiendo a Dios que me dé fuerza pa' no serte infiel Y aquí estoy yo Preguntándome qué vas a hacer Yo no quiero perderte pero quiero hacer Amor a alguien que me quiera dar placer Aquí estoy yo Esperando y preguntándome Si me deseas solo tapichándome Hablas más tiempo más que estás perdiéndome Si tú supieras cuánto yo He luchado por seguir Pero la tentación me mata y necesito a alguien que me haga sentir Si tú supieras cuánto yo Quisiera estar junto a ti Pero la tentación me mata y necesito a alguien que me haga sentir Si tú supieras el dolor que siento cada vez que salgo lleno Con las bolas sobre llenas cuando dices que no Quisiera que al menos me dejes saber fecha de estreno Para intentar a ver si la barreno Concella solo quiero tener el privilegio Y vestirme regio pa' buscarte a dos cuadras el colegio Y yo porque hago cualquier sacrilegio Y te levo alto alucinar como en un sortilegio Es en serio mi princesota Póngase a caminar dentro de mi bota Y escúchame el taco que se me nota Cuando canto el coro con la voz de lloro Y hasta fue renota Por ganarme un pedacito de tota Y aquí estoy yo Preguntándome qué vas a hacer Yo no quiero perderte pero quiero hacer Amor a alguien que me quiera dar placer Aquí estoy yo Esperando y preguntándome Si me desea o solo está pichándome Habla más tiempo más que está perdiéndome Si tú supieras cuánto yo He luchado por seguir Pero la tentación me mata Y necesito a alguien que me haga sentir Y si tú supieras cuánto yo Quisiera estar junto a ti Pero la tentación me mata Y necesito a alguien que me haga sentir Ok, ok, ok Solamente déjese llevar por el momento Relájese, siéntese Y déjeme ofrecerle el mejor momento de su vida Si, si, si Soy yo, el zika Díselo, Dash Jansi, el armónico Y esto es Flawless Victory Sandy Bliss Quality Lab Full Harmony El zika 00692 Shhh Ah 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 Ah